Vamos a continuar informando, esta vez relacionado con lo que son las mascarillas. Luego de que se conociera del coronavirus aquí en Guatemala, las personas están utilizando este artefacto, sin embargo, ha subido de precio, hay escasez y una serie de situaciones muchas veces de quienes se aprovechan de la ocasión. Pero Magalí Alvarado nos tiene un reporte, una información con respecto a esto. Magalí, buenos días, adelante. Amigo televidente, muy buen día, compañeros, allá en el estudio. Le tenemos información importante sobre los monitoreos que se van a estar realizando y que también iniciaron desde el día de ayer en algunos lugares que expenden las mascarillas. Tomemos en cuenta que se ha dado cierta inconformidad por algunas personas que indican que no encuentran de estas en las farmacias correspondientes. Sin embargo, quiero comentarle que precisamente ayer lunes 2 de marzo se han realizado los primeros operativos y también como consecuencia de ello se tienen los primeros resultados a la aplicación de dos sanciones económicas por publicidad engañosa y obstrucción a la acción de visificación de la DIACO, mismas que ascienden a 235 mil y 135 mil que sale respectivamente a las empresas que han sido denunciadas y de esta forma las cuales se constató que están subiendo el costo de los insumos de higiene. Tomemos en cuenta que entre ellos también ingresa el jabón de manos y el gel antibacterial, ya que han indicado que son de suma importancia para prevenir todo tipo de virus y de esta forma las personas puedan estar protegidas. Sin embargo, también se han dado las indicaciones que la DIACO usted puede realizar sus denuncias al número telefónico 1544 para que de esta forma también las inspecciones puedan seguir y así sancionar a los establecimientos que están subiendo el costo de estos insumos. Sin embargo, los monitoreos van a seguir y nosotros le vamos a trasladar más información en el momento preciso para que usted tenga en cuenta todos los detalles. Sin embargo, hasta esta hora de la mañana ya se tienen las dos primeras sanciones, como ya le comentaba, de 235 mil y de 135 mil que sales a estas dos instituciones de suministros de limpieza. Con estos detalles yo retorno al set principal. Gracias por este reporte, Magalí, en cuanto a lo que está ocurriendo. Y es que sí, hay quienes están aprovechando de la situación. Inclusive, se conocen algunos lugares como el caso de Totonicapán, donde la escasez de mascarillas es total. Hay otros lugares también en el oriente y occidente del país, donde se reporta también una escasez total de este producto. Y quienes lo están vendiendo se están aprovechando de la situación. Una mascarilla que costaba antes entre 3, 4 hasta 5 que sales, la están vendiendo en 10, 15 y hasta 20 que sales por mascarilla. Una situación que ya está siendo investigada por la DIACO. Efectivamente, nos acaban de indicar que dos multas ya se impusieron. La primera por 235 mil y la otra por 135 mil. Esto por publicidad engañosa y obstrucción a la acción verificadora de la DIACO. ¿Qué significa esto? Que ellos intentaron evitar que la DIACO investigara qué estaba ocurriendo. ¿Tenían o no mascarillas en bodega? ¿En cuánto la habían comprado ellos y en cuánto la estaban vendiendo? Todo este tipo de situaciones es parte de una investigación. Y es que muchas veces a las farmacias pequeñas ya no les están despachando únicamente a determinados sectores, lo que viene a afectar sobre todo a la población más necesitada, que se encuentra alarmada a pesar del llamado que ha hecho el gobierno de la República, a efecto de mantener la calma y evitar este tipo de situaciones. Bueno, y en este momento nosotros vamos a ir con nuestros anunciantes, pero al regresar Derecho Ciudadano, específicamente vamos a platicar sobre esto, sobre los abusos que se cometen en cuanto a la compra o venta de mascarillas o gel para desinfectar y otro tipo de situaciones que será de mucho interés, sobre todo para conocer en relación al coronavirus. ¡Gracias!